El centro de tu iglesia es Jesús. Josué, capítulo 5, verso 13, dice, Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no. Quédate primeramente con esto. ¿Qué respuesta tan extraña? Josué le da dos opciones. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y responde, no. No a las dos. Sino que como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Dice entonces, Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Una experiencia terrible la que tuvo Josué. Lo primero que podemos resaltar es que dice la Biblia, estando Josué cerca de Jericó. De aquí podemos concluir algo. Es que antes de la conquista de Jericó, Dios quería pararle en el camino y mostrarle algo. ¿Por qué? Josué tenía una conquista por delante. Josué tenía que ver caer las murallas de Jericó. Pero antes de esa conquista, es una conquista sin precedentes, antes de esa conquista, Dios quiere detenerle en el camino. ¿Por qué? Porque quiere revelarse a su vida de una forma como antes no lo hizo. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿Cuántos sienten y saben que tienen una conquista por delante? Aleluya. ¿Cuántos saben que lo que queda de año Dios tiene cosas preparadas para ella? Aleluya. Pues te digo algo, para esa conquista, Dios nos enseña algo en su palabra. Dice que estando Josué cerca de Jericó, apareció un varón. Esto nos enseña algo. Número uno, que a toda conquista le precede una revelación. En la medida de revelación que caminas, en esa medida conquistas. No podremos conquistar más allá de donde Dios se nos ha revelado a nuestras vidas. Todo terreno sin revelación de Dios, sin conocimiento de Dios, es terreno sin conquistar. Pero todo terreno conquistado en nuestra vida, toda área conquistada en nuestra vida, comienza cuando Dios se revela sobre ese área. Cuando Dios revela su voluntad y su capacidad sobre ese área de nuestra vida. Pero decir no a la revelación es decir no a la conquista. Porque solamente conquistarás en la medida que Dios se te haya revelado. En la medida que conoces a Dios, en esa medida conquistas. Es por esto que todo comienza con Él. Todo comienza conociéndole a Él. Escuchen más aún. Toda área no sanada en el corazón es un área donde aún no se conoce a Dios. Porque en cada área donde Dios es revelado, en esa área somos sanos. Es imposible que convivan una revelación y una herida juntas. En esa área donde Dios se revela, en esa área eres sanado. Pero todo área sin revelar manifiesta una carencia de conocimiento divino. Cuando hablo de conocimiento no hablo de conocimiento intelectual. Hablo de conocimiento experimental con Dios, de una experiencia real y viva con Dios. Por esto, la palabra nos enseña a lo primero estando Josué cerca de Jericó, vio un varón. A toda conquista le precede una revelación. Yo espero en la fe que los que estamos aquí tengamos claro qué es lo que queremos en Dios. Qué es lo que queremos lograr. A dónde queremos llegar. Pero no te extrañes si Dios a veces, si Dios mismo detiene tu carrera. Hay a veces que cuando Dios detiene tu campaña es porque quiere detenerte y revelarse a tu vida. Para que en la quietud puedas conocerle y habiéndole conocido conquistes. porque a toda conquista le precede una revelación. En segundo lugar, nos enseña algo bien importante. Dice, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano. ¿Y dónde nos quiere enseñar algo aquí en el hecho de que tenga una espada desenvainada en la mano? ¿Por qué? Porque lo que Josué está viendo no es un ejemplo, no es una parábola, no es una fábula, no es una anécdota, es una aparición de Dios. Esto que nos enseña que en una aparición de Dios todos los detalles tienen significado. En el mundo natural puede haber detalles superficiales que no tienen significado, que no quieren decir nada, a los que no hay que prestar atención. Pero cuando es Dios apareciéndose, cuando es Dios apareciéndose a alguien, todo tiene sentido. No estamos hablando de una parábola. ¿Qué nos enseñan los teólogos? Que cuando se trata de una parábola lo que yo no puedo hacer es buscarle sentido e interpretación a detalles secundarios de la parábola. Es decir, si estoy leyendo el hijo pródigo y la Biblia dice que el padre llamó a los criados lo que yo no puedo detenerme es a sacar jugo e interpretación de los criados. ¿Quién eran los criados? ¿Por qué tenía criados? ¿A quién representan los criados? ¿Por qué? Porque los criados son un eslabón que enlaza la historia pero no tienen un significado principal, son un detalle secundario. de la parábola hay que extraer el sentido esencial la capacidad del padre para restaurar y la reacción del hijo mayor ante la restauración del hermano pequeño. Eso es el sentido de la parábola del hijo pródigo. Lo demás son detalles secundarios a los que no hay que meterse a interpretar. Pero cuando no se trata de una parábola ni de una figura ni de una analogía sino una teofanía es decir una revelación divina aleluya no es que Josué diga es como si fuese un hombre con una espada desenvainada no es que de verdad a Josué se le apareció Dios y se le apareció en forma de un varón con una espada desenvainada ahí cada detalle tiene sentido. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que ningún hombre puede acceder por sí mismo a la revelación divina. Quiero pedirte un minuto de paciencia para estarte compartiendo esto porque es muy importante. La Biblia nos enseña que el hombre no puede tener acceso a la revelación por sí mismo. La revelación se define como un acto voluntario de Dios revelándole su verdad al hombre es decir el hombre no puede saber nada que Dios no le quiera revelar porque la revelación tiene una iniciativa divina por eso Jesús dijo nadie conoce al Padre sino el Hijo y aún estando en la tierra dijo nadie conoce al Hijo sino el Padre la revelación de Dios el conocimiento de las cosas divinas está en el monopolio de Dios pero Jesús dijo nadie conoce al Padre sino al Hijo y a quien a quien el Hijo lo quiera revelar es decir la revelación es un acto voluntario de Dios no es algo a la que el hombre puede acceder sino es algo que Dios quiere mostrar nadie puede conocer a Dios si Dios no quiere revelarse ahora bien Dios quiere revelarse a la humanidad el problema es que el hombre que no conoce a Dios es porque no quiere porque no quiere reaccionar ante la revelación divina esto es otra cosa pero a donde quiero llegar lo que Josué vio fue una revelación y una revelación no se trataba de lo que Josué quisiera ver o de lo que Josué alcanzara a ver esta revelación esta teofanía era un acto voluntario de Dios era algo que Dios quería que Josué viese y que le muestra una espada desenvainada en su mano no es casualidad no es un aspecto secundario con esto nos está enseñando algo en pocas palabras entramos que él está enseñando Dios a Josué cuando aparece con la espada desenvainada le está enseñando número uno que él está implicado en la batalla de su pueblo por eso no aparece con la espada guardada aparece con la espada desenvainada es decir lista para ser puesta en acción ¿por qué? porque Josué tenía una batalla por delante tenía un pueblo que conquistar Josué estaba en un tiempo de campaña militar y en un tiempo de campaña militar él se le revela como alguien que tiene una espada desenvainada en la mano diciéndole Josué en tu lucha yo estoy al frente en tu lucha yo me implico más aún ¿por qué se le aparece con una espada desenvainada en la mano? porque esta fue la única entre dos batallas la batalla de Jericó fue la única junto con otra del rey Josafat en la historia de Israel donde no se desenvainaron espadas la conquista de Jericó se hizo sin espada nadie en la tierra desenvainó su espada por eso Dios le estaba revelando no se abre ninguna espada en la tierra pero hay una espada que se ha desenvainado en el cielo a tu favor le estaba enseñando tus armas tu éxito no está en las armas terrenales Josué puedes conquistar sin desenvainar ninguna espada porque hay una espada en los cielos que se ha desenvainado a tu favor y yo digo en este día que el enemigo no te lleve a su terreno que los hombres no te lleven a su terreno no luches luchas en las que Dios no te apuntó no te metas en luchas donde Dios nunca te apuntó donde Dios nunca te alistó hay a veces que la situación quiere arrastrarte a que uses las armas que los carnales usan a que uses las armas que los hombres naturales usan más aún a que uses las armas que el diablo quiere para luchar la batalla en el terreno que el enemigo quiere te digo algo contra los hijos de las tinieblas y contra los carnales te digo dos cosas primero estarás menos experto en las armas de las tinieblas y si entras en ese terreno te vencerá porque está más experto y segundo y aún más importante si entras en un terreno de lucha donde Dios no te preparó y donde Dios no te alistó estarás fuera de la voluntad de Dios y este es el mayor temor que tiene que tener un hijo de Dios ¿saben que los cristianos no tenemos que tenerle miedo a nada? a nada pero solo hay una cosa que tiene que atemorizarnos pensar en estar fuera de la voluntad de Dios eso da miedo por tanto tengo que decirte algo cuando Dios se revela a nuestra vida con su espada desenvainada entenderemos que nuestras luchas de la tierra no las luchamos con nuestras armas con nuestra razón con nuestra fuerza con nuestra energía no nos metemos en batallas carnales porque sabemos que hay uno que está peleando por nosotros en el cielo y le vengo a decir a algún hombre y a alguna mujer de Dios en este lugar no sé si el diablo ha querido llevarte a su terreno si los carnales quieren llevarte a su terreno para que pelees una lucha verbal una lucha de palabras una lucha de razones una lucha de puestos una lucha de contención la Biblia dice manifiestas son las obras de la carne que son ira disensión contienda enojos divisiones disensiones aleluya pero dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos esas no son nuestras luchas que nadie te lleve a luchas donde Dios no te alistó porque óyeme aunque haya gente que te diga pero eres tonto eres tonta no te defiendes no sales para arriba no te defiendes no defiendes tu terreno no defiendes tu parcela tienes que hacer algo óyeme aunque tú no desenvaines ninguna espada en la tierra hay una espada en el cielo que se desenvaina a tu favor hay alguien que pelea por ti Dios se estaba pareciendo como un varón con una espada desenvainada se estaba revelando como el Dios que se implica en las luchas de su pueblo al diablo le interesa que pienses que en tus luchas no se implica Dios saben que hay una rama de incredulidad que la llaman deísmo es una línea media entre la fe y el ateísmo el deísmo reconoce a Dios como creador de todas las cosas pero sostiene que Dios creó todas las cosas y después las puso a funcionar para después no intervenir jamás como el relojero que inventó el reloj lo puso a andar para después dejarle que andara solo contemplando desde el cielo todos los asuntos de los hombres pero sin intervenir en ellos eso es una rama de incredulidad que se llama deísmo tan peligrosa o más que el propio ateísmo porque te muestra un Dios que no se implica en las necesidades ni en las luchas de las personas por tanto cuando el enemigo consigue que la gente piense eso si consigue creer que crea que Dios no se implica entonces empezaré a luchar mi propia batalla ¿por qué? porque si Dios no se implica entiendo que estoy luchando solo y tengo que hacer mi lucha a mi manera y con mis armas esto es lo que dice el deísmo y no te sorprendas si te digo que esto es una corriente de pensamiento extendida por muchos lugares aún extendida en medio de iglesias gente que se dice cristiana gente creyente pero que por causa de defraudes en la fe cosas que pidieron y no recibieron cosas que le sucedieron y no entendieron han desarrollado una clase de mentalidad a través del tiempo y se han conformado a pensar que Dios no interviene en sus asuntos que simplemente nos creó nos dio un futuro en el cielo y nos está esperando en el trono sin intervenir hasta entonces ¿y qué te parece si te digo que ese pensamiento está proliferando en muchas mentes aún en forma de predicaciones en forma de mensajes en forma de estudios que arrastran a las personas a perder la esperanza y la fe de que Dios intervendrá en su situación a que no esperen sanidad a que no esperen provisión sosteniendo sosteniendo que Dios está en los cielos interesado en nuestra salvación eterna para no intervenir más en nuestro caminar en el tiempo pero pregunto ¿será así como se revela Dios en la Biblia? este varón de la espada desenvainada que se presenta como un Dios que se implica en las necesidades de su pueblo oh aleluya Él no se presenta como un Dios distante como un Dios lejano que no se implica es más Dios se presenta en la Biblia como un Dios tan implicado en los asuntos de su creación y en los asuntos de sus hijos que dice no os preocupéis escucha esto no se venden dos pajarillos por un cuarto pues aún ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre que está en los cielos así que no temáis pues más valéis vosotros que muchos pajarillos así que no temáis escucha mira el grado de implicación de la Biblia mira el grado de implicación que Dios muestra en su palabra pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados hasta ahí llega el grado de implicación de Dios por la vida de sus hijos hasta ahí está el grado de implicación se muestra Dios tan implicado con su espada desenvainada cuántos pueden ver a Dios por la fe con su espada desenvainada para luchar a su favor te vengo a decir que si el enemigo vino a susurrarte que Dios no se implicará en tu batalla aleluya Dios quiere revelarse a tu vida como el varón de la espada desenvainada que se implica en la lucha y en la necesidad de su pueblo y está tan implicado que ha dicho que no temas porque tú vales más que muchos pajarillos que no temas porque aún los cabellos de tu cabeza están contados más aún quiero hacerte una pregunta ¿cuántos creen que tenemos un Dios todopoderoso? aleluya ¿crees que hay algo difícil para Dios? ¿cuántos tienen un Dios que todo lo puede? aleluya entonces ¿de dónde nacen nuestras dudas? ¿creemos que Dios no tiene el poder? yo creo que no es eso no dudamos en absoluto del poder y la capacidad de Dios pero dudamos si realmente Dios se implicará en la situación de ahí nacen nuestras lagunas de fe cuando dudamos si Dios se implicará en la situación pero mira cómo se revela Dios en su palabra pido que haya alguien en el piano por favor de esta manera se revela Dios en su palabra encomienda a Jehová tus caminos encomienda a Jehová tus caminos esa es la condición y hay una promesa ¿cuántos quieren oírla? dice y Él enderezará tus veredas esta es la promesa y siento ministrar así tranquilamente creyendo que Dios quiere cambiar nuestro pensamiento en esta noche encomienda a Jehová tus caminos y la promesa es que Él enderezará tus veredas ahí nos está mostrando su grado de implicación se implica a Dios hasta tal punto que ha dicho que Él enderezará tus veredas y ahora bien la palabra vereda no es sinónimo de camino ¿por qué dice caminos y veredas? esto no es un sinónimo camino senda y vereda son tres cosas diferentes por eso un refrán antiguo decía no dejes camino por senda ni senda por vereda porque la diferencia es esta el camino es ese tránsito ancho por donde pasaban los carruajes los caballos en el lenguaje antiguo eso era el camino el camino ancho por donde pasaban carros y caballos ese era el camino lo que hoy sería una autovía luego estaba la senda que era un camino de pueblos más estrecho lo que hoy sería la carretera convencional la carretera de 90 kilómetros por hora de dos carriles de doble sentido el camino es la autovía la senda es la carretera la nacional de dos carriles pero luego estaba la vereda la vereda que es es ese último camino de tierra que una vez que has cogido autovía y una vez que has cogido carretera convencional sales a un camino de tierra estrechito con dos marcas de ruedas simplemente con el ancho de dos ruedas que te lleva hasta una finca hasta una parcela hasta la calle de una aldea esa es la vereda ¿qué es la vereda? la vereda es el tránsito más insignificante del camino que te termina de llevar al destino pues la biblia dice encomienda Jehová tus caminos y él no solamente endereza los caminos y las sendas dice él enderezará tus veredas está diciendo hasta el aspecto más insignificante de tu vida hasta ahí lo enderezará Dios hasta ahí se implicará Dios hasta allí se meterá Dios hasta en el asunto más insignificante de tu vida donde tú crees que no se implicará óyeme cuando caminas con Dios de la mano cuando vives la bendición de Enoch caminó Enoch con Dios cuando caminas con Dios puedes vivir la bendición de que tú le has encomendado tus caminos y él es el dueño de tus caminos de tus sendas y de tus veredas es el dueño del aspecto más insignificante de tu vida camina contigo en los aspectos más diarios y más cotidianos de tu vida tú sientes que hay alguien grande y poderoso que está caminando contigo hasta los consejos más sencillos que tú los puedes esperar de un amigo o de un primo si tú pones los oídos en el cielo Dios te los puede dar porque él endereza tus veredas hasta el aspecto más insignificante ahí se implica Dios con su espada desenvainada entonces la pregunta es ¿hasta qué punto un Dios tan grande puede implicarse en mi vida? la respuesta es esta en todo área donde tú le abras la puerta allí se implicará en todo lugar donde le des espacio ahí se implicará la palabra es esta el mensaje es este que en todo área de tu vida donde tú abras la puerta ahí entrará Dios y te aseguro que no hay nada como caminar por esta vida sabiendo que cada detalle de tu vida está en las manos de Dios no hay paz como esa de saber que hasta lo más insignificante de tu vida Dios está al contrario y te hablará Dios de cosas tan sabes que cuando cuando intimas con Dios Dios te puede sacar temas y puede hablarte de cosas que crees y jamás hablarías de esas cosas con él cuando intimamos con Dios Dios puede sorprender hasta el punto de que puedes vivir cosas con él que crees que hay cosas tan desanimaciones que la religión nos presenta un Dios más lejano yo te invito a que aceptes el desafío de cambiar de cambiar nuestro pensamiento para entender que Dios quiere revelarse a nuestra vida como un Dios implicado no como un Dios distante escúchame Dios no te está observando desde el trono a ver si aciertas o te equivocas él está caminando contigo cada paso cuando entiendes que Dios está implicado entonces desaparecen todas todas porque entiendo no sólo que Dios puede que Dios tiene todo el poder sino que entiendo que Dios está implicado ya no hay lagunas puedes dudar de cómo lo hará eso sí porque Dios tiene tanta forma que puedes no saber cómo lo hará puedes dudar de dónde te llevará pero lo que sí sabes es que Dios te guiará es que Dios te llevará y es que Dios tatuará más aún puede ser que dudes que si lo que le pido me lo dará o no me lo dará pero no hay laguna de fe no hay confusión ¿por qué? porque sé que me lo dé o no me lo dé Dios está implicado y como Dios está caminando implicado en la necesidad contigo lo que haga lo hará por mi bien y lo que no haga también no lo hará por mi bien por eso en lo que Dios haga y en lo que no haga seré bendecido esa es la tranquilidad de saber que caminas con un Dios implicado con un Dios que se inclina en todas las necesidades de su pueblo ten cuidado cuando oigas decir aquello de en eso Dios no se mete a mí eso me suena tan raro y te dirá Dios cosas cosas tan sencillas ¿me creen si les cuento algo? que en una ocasión tuvo Dios un detalle de los que solamente él tiene una tarde íbamos a visitar un familiar y durante años yo le ruego al señor que me enseñe a escuchar su voz cuando él habla a poder distinguir salgo del coche en dirección a la casa de este familiar que vamos a visitar y me golpea en el corazón la voz de Dios una voz clara firme autoritaria ¿y qué creen que me dice? me dice Dios al salir del coche se te ha caído la cartera está en el asfalto en la carretera donde ha parado el coche yo ya estoy a unos cuantos metros primero oigo la voz después hago así y digo es verdad no está la cartera me vuelvo y justamente de donde salía el coche allí estaba la cartera con toda la documentación y 200 euros conoce Dios mi situación conoce Dios mi necesidad y me está viendo desde el cielo le da penica me ve así tan distraído tan mongólico se me cae la se me cae la cartera no me doy cuenta me dice mira esto niñico y con toda su grandeza se digna darme un toque en el hombro hablarme cuando cogí la cartera me empecé a quebrantar y decirle Señor la adoración de tus ángeles no te distrae para mirar a la tierra y ver que aquí hay un joven que se le ha caído la cartera y se lo recuerdas porque cuando intimamos con Dios podemos empezar a oír la voz de Dios implicada en cosas que ni nos imaginamos y entendemos a profundidad lo que el Señor quiso decir cuando dijo vosotros sois mis amigos ya no os llamaré siervos os llamaré amigos ser amigos de Él y poder verle con su espada desenvainada implicado en las necesidades de su pueblo le crees a Dios si Dios nos dice en esta noche que tu batalla no la estás luchando solo que la etapa de tu vida donde está pasando no la está pasando solo hay un Dios implicado en tu batalla que está luchando a tu favor ¡Aleluya! nos enseña número uno a toda conquista le precede una revelación número dos Dios es un Dios que se implica en las necesidades de su pueblo que endereza nuestros caminos y nuestras veredas y tres esto sí último punto para poder descubrir esta bendición diaria de vivir en este caminar con Dios donde sabes que Él está implicado en todo ¿recuerdas? en todo área donde tú le abras la puerta allí se implicará ahora bien esto tiene una condición porque Dios se le ha revelado a Josué en dos maneras una como el que se implica en la batalla y dos Josué le pregunta ¿eres de los nuestros? ¿o de nuestros enemigos? la pregunta tiene dos opciones señores y yo pregunto ¿peleaba Dios a favor de Josué y a favor de Israel? a favor de Israel pues entonces ¿qué debería contestarle? ¿no habría de decirle de los vuestros? pues Josué le dice te doy dos opciones porque no le reconoce ¿de los nuestros? ¿o de nuestros enemigos? y le dice no esto solo lo hace Jesús no a qué Jesús no a las dos opciones Josué no tengo por qué responder con tus opciones te digo algo Dios responde pero no le puedes esclavizar a que responda con las opciones que tú le das Dios no tiene por qué elegir entre la A o la B o la C Dios responde pero con la respuesta que Él quiere es por eso que Dios le dice no Josué no a las dos ni de los tuyos ni de nuestros enemigos esto me vuelve loco pero ¿cómo puede ser esto? ¿no está peleando a su favor? sí pero Dios nos enseña algo es que Josué le pregunta de los nuestros o nuestros enemigos le está preguntando como capitán como alto mando de un ejército si Jesús le dice de los vuestros eso está implicando que el capitán es Josué y que Él está peleando bajo las órdenes de Josué es por eso que no le da el gusto de decirle de los vuestros porque si le dice de los vuestros está implicando que Josué es el capitán y Jesús es el soldado por eso le dice no Josué yo no soy de los tuyos tú eres de los míos yo no soy tu soldado yo soy tu capitán y tú estás trabajando para mí tú no me has contratado a mí yo te he contratado a ti oh aleluya a Dios y a la gloria para siempre es por eso que le dice no 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 Josué óyeme no te sorprendas si Dios no te responde ni con la opción A ni con la opción B Dios no responde con tus opciones ni con mis opciones Él tiene una respuesta que solamente Él sabe y cuando te la dé te sorprenderá sorprenderá aleluya ¿cuál es el problema? que queremos que Dios responda con nuestras opciones y le decimos Dios la A o la B y Dios dice ninguna ¿por qué no es el problema? solamente Él pregunta con autoridad nosotros podemos preguntarle como dijo Jo yo te preguntaré y tú me enseñarás no yo te preguntaré y tú me contestarás yo te preguntaré y tú me enseñarás pero ¿cuál es el problema? que Dios se le ha revelado a Josué y quiere que entienda algo que Él está implicado en la batalla pero segundo que Él es el que gobierna sobre todo esto es un principio de Dios que quisiera que un signo se le revela como el que gobierna sobre todo escuchen no le disfrutaremos como el Dios que se implica si no le reconocemos como el Dios que gobierna sobre todo porque óyeme en todas las áreas de tu vida pero Dios solo se implica como Señor nunca como colaborador y ¿cuál es el problema? que hay gente que quiere ver la respuesta de Dios pero entrando Dios en todas en los principales siendo yo el capitán y teniendo yo el señorío del proyecto y Dios entrando como colaborador y es por eso que Dios sabe que me responde y es por eso que Dios sabe que me responde su respuesta y es por eso que Dios sabe que me responde su mano porque dice no me están contratando como soldado pero yo no soy soldado de nadie yo soy que voy a como el Señor yo soy que voy a como el dueño por eso Jesús le dice no Josué ¿y qué le dice? sino que como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora como el que quiere que Dios se implique en tu necesidad quieres que Dios se implique en tu batalla quieres abrirle todas las puertas de tu vida pues aquí va si se implica se implica como Señor lo que tienes que hacer es quitarte la gorra de capitán la placa de capitán y decirle Señor renuncio a mi autoridad renuncio a mi señorío renuncio a mi orgullo me postro delante de ti para que vengas no como mi soldado sino como mi capitán mi capitán mi rey mi dueño mi gobernador mi Señor y es así que Dios se implicará porque escúchame Dios no entrará para colaborar Dios no se va a hacer tu socio no se va a hacer mi socio cuando Dios entra es como Señor cuando Dios entra en un asunto es como dueño o se hacen las cosas como Él quiere o no hay bendición no hay gloria no hay prosperidad no hay crecimiento y no está Él si queremos que entre tenemos que estar dispuestos a que vuelque las mesas a que eche a las ovejas a que eche a los palomas y a que esparce las monedas a que eche las ovejas que Él no pasó a que vuelque lo que Él no levantó y a que esparce lo que Él no juntó si Él entra en el templo va a hacer las cosas a su manera si Él entra en el templo va a hacer las cosas a su manera si Él entra en una casa las cosas se van a hacer como Dios diga oh cuánta gente hay que se priva de su bendición porque no quiere soltar su autoridad y su señorío de la situación te digo algo mientras pienses que sigues siendo tu dueño y tu dueña no estás preparado para que Dios intervenga oh pero cuando Él viene como dueño cuando Él viene como Señor tú te pones un paso detrás de Él y le dices Señor yo soy tu soldado tú eres mi capitán pues yo te digo prepárate tú simplemente obedece porque ahora Él saca la espada Él se pone delante y comienza a cortar cabezas de demonios Él comienza a derramar su gloria Él comienza a pelear por ti Él pelea tu batalla pero humillémonos y Josué el que le pregunta como capitán aprende también la lección que cuando Jesús le dice no he venido como príncipe del ejército de Jehová mira el cambio dice entonces Josué se postró en tierra le adoró y le dijo ¿qué dice mi Señor a su siervo? el que estaba preguntando como capitán ahora pregunta como empleado ¿qué dice mi Señor a su siervo? no te asustes ni te ofendas si te digo que todas nuestras derrotas vienen por ser independientes de Dios por creer que sabemos hacerlo por caminar a nuestra manera pero todas nuestras victorias vienen de andar bajo su capitaneado yo te digo esta es la noche para que tomemos el cambio de Josué y pasemos de preguntar como capitanes a preguntar como siervos y le digamos Señor ¿qué quieres? Señor ¿qué demandas? Señor ¿qué pides? ¿qué dice mi Señor a su siervo? Amén esto es lo más glorioso que puedes experimentar poder humillarte y entender que hace tiempo que dejaste de ser tu propio dueño que ahora el asunto lo está llevando Él que ahora todo lo está llevando Dios que tú ya no llevas el timón te digo en esta noche atrévete a soltar el timón no lleves tu propio timón ponte al lado de Él observa como Él conduce observa como Él pelea tú limítate a obedecer y vas a ver como Dios opera vas a ver como Él desenvaina su espada vas a ver como Él te prospera ¿cuántos le creen a Dios en esta noche? como el que se implica en la batalla como el que gobierna sobre todo y sabemos que era Jesús porque dice la Biblia que Josué le adoró Josué le adoró y se dejó adorar por Josué si es un ángel no le deja que le adore se dejó adorar porque no era otro que Jesucristo el Señor el Dios del cielo y de la tierra y cuando le pregunta esto acabamos de hacer ahora 45 minutos hemos terminado ¿qué dice mi Señor a su siervo? y mira lo que le dice no sé si te suena de algo quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo aleluya sube un poco esa música por favor ¿no te suena de que se lo han dicho otra vez a otro hombre de Dios? a su padre espiritual a Moisés en la zarza también se le dijo quita el calzado de tus pies y ahora a Josué se le dice Josué quita el calzado de tus pies sabes que le está diciendo Josué tengo un regalo para ti ahora que has decidido no ser el capitán de la situación ahora que te has humillado delante de mí y me has reconocido como capitán del ejército tengo un regalo para ti soy el que se manifestó en la zarza la gloria que transformó la vida de Moisés te ha visitado a ti ahora y te digo quita el calzado de tus pies porque la gloria que visitó la zarza te está visitando a ti en el día de hoy y yo te digo algo si te atreves a ser gobernado por Dios en todas las áreas de tu vida si te atreves a soltar el timón y a decirle Dios no quiero decidir solo no quiero hacerlo a mi manera quiero que lo hagas tú a tu manera yo te digo la gloria que viste en la zarza la gloria que viste en Pentecostés la gloria que viste en la cueva la gloria que viste en la Biblia el mismo Dios de Moisés de Josué de Abraham de Isaac de Jacob y de los doce apóstoles él se manifiesta a tu favor y te dice esa gloria te visita esa gloria te alcanza esa gloria te es revelada santo si ese aplauso para Dios dáselo fuerte toda la gloria que viste en los hombres de Dios que has admirado esa misma gloria puede venir sobre ti si te atreves a rendirte a los pies de él y a que él sea el capitán yo digo en esta noche en tu vida en mi vida en tu matrimonio en mi matrimonio en nuestra economía en nuestro ministerio que sea él el capitán aleluya que sea él el capitán esperaba una respuesta del pueblo de Dios que sea él el que gobierne que sea él el que dirige que sea él el que reprenda los vientos que sea él el que echa a los demonios fuera que sea él el que reine santo y tendremos victoria si él toma el control que hizo Josué es que en medio de la lucha ante esta revelación hizo un alto para adorar y ahora sí yo quiero lanzarte un llamado en esta noche si crees que hay áreas de tu vida que le tienes que rendir a Dios si crees que podrías estar más sometido y más sometida a Dios de lo que estás si crees que necesitas que Dios intervenga con su espada desenvainada a tu favor y que él aparezca como rey como señor y como capitán de tu vida si en esta noche te atreves y nos atrevemos a soltar el orgullo que tanto nos dificulta cambiar y mejorar y crecer si nos atrevemos en esta noche a soltar el orgullo de la experiencia de que sé hacerlo de sentirme dueño y controlador de mi propia vida si nos atrevemos a soltar esos mandos y que los tome Dios ¿te atreverás en esta noche a decir señor no quiero decidir solo no quiero decidir sola reconozco que no sé reconozco que cada vez que lo he hecho solo he roto todo y necesito que tú lo restaures reconozco que me equivoco si tú no me hablas reconozco que necesito que aparezcas como señor y dueño en mi batalla aleluya si crees que esta es una buena noche para volver a rendirnos a Dios una noche más puedes ponerte en pie por favor vamos a apagar la luz es el momento de adorar a Dios no es mi intención ni mucho menos en esta noche haberte entretenido haber predicado algo bonito llamativo creo que esta es una noche de cambio para que cambies esas áreas de tu vida que necesitan cambiar urgentemente oh aleluya y para que soltemos esas actitudes que no nos han dejado ver la gloria de Dios y digamos padre deseo cambiar padre me humillo delante de tu presencia padre intervén tú en mi batalla oh levanta tus manos al señor y ríndete a él en señal de rendición extiende tus manos y dile ven y gobierna ven 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 señor santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en mi vida como en el cielo haz tu voluntad haz tu voluntad haz tu voluntad no hay nada que me apasione mal solo tu presencia solo tu fragancia me inclino ante ti rey que perdonas multitud de errores ¿cuánto se inclina? me inclino ante ti nos humillamos y nos humillamos en esta noche ante el rey bendito eternamente bendito impresionante bendito solo ante ti yo me inclino oh 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 ¡Gracias!